Es que a mí me preocupa que en este momento no quede ningún compañero mío en la calle. Norma Santiago, empleada municipal, habló en representación de los temporarios y transmitió la incertidumbre que viven ante la duda sobre si van a continuar o no en su puesto de labor. No quisimos esperar porque a algunos de ellos al 28 de febrero se les estarían terminando los contratos, razón por la cual decidimos, juntándonos con la Asociación de Profesionales y otras agrupaciones municipales, en función de que esto nos apuran los tiempos, hacer una visita al Consejo para instalar este tema. La situación de los empleados temporarios preocupa al Consejo Deliberante al nivel de la que viven los becarios o los beneficiarios de planes sociales. Creo que hay tres categorías bien claras. Temporarios por un lado, con lo cual no se incrementa el presupuesto y podríamos estar frenando para el municipio una catarata de juicios. Que se nos pueden avecinar y eso sí le va a salir plata al municipio. Con lo cual estaríamos incluso cumpliendo la ley porque estaríamos dando estabilidad a los trabajadores que hace más de un año que se han cumplido en el municipio. Y por otro lado, los becarios y los planes de empleo, analizarlos. También bajo una comisión para ir incorporándolos gradualmente y dándoles los derechos que como todo empleado municipal tiene. La prioridad en el reclamo es asegurar la fuente de trabajo para los temporarios que tienen dudas sobre si van a continuar o no trabajando en el municipio. Pero la preocupación de fondo pasa por asegurarles el pase a la planta permanente. Una situación que involucra a casi todos los temporarios que están trabajando actualmente en la municipalidad. Estamos hablando de compañeros, algunos que hace cinco años, ocho años. No sé, es terrible. Nuestra ley, la ley orgánica de las municipalidades establece la provisionalidad por un año de la persona que entra a la municipalidad. Y no dice, provisionales llamamos a los de planta y provisionales no llamamos a los temporarios. Provisional es provisional. Es la persona que empieza a trabajar. Si pasó el año y no se llamó a concurso, si tenemos compañeros que hace años y que en este momento, ahora de buenas a primeras, se les termina el contrato pasado mañana. Realmente es una situación angustiante para nuestros compañeros, terrible. Nosotros creemos que es una situación de injusticia terrible. Como resultado de la reunión se propuso un encuentro para analizar la situación. Se va a realizar en los próximos días con la secretaria de Gobierno, Diana Larraburu, y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.